Don Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Don Antonio, pues, usted sigue trabajando, sigue en lo suyo, pero ¿cómo va esta situación que lo ha envuelto en los últimos meses? Bueno, los últimos meses es una situación que viene desde el 2012, que se acentúa con la intervención de Alfredo Castillo, que fue utilizado por Ana Gabriela Guevara, realmente fue un instrumento, él no tenía ni siquiera conocimiento de lo que estaba sucediendo, y la senadora en ese tiempo lo incita, lo lleva a que actúe en contra de las federaciones, y en concreto en contra de la federación de atletismo que yo presido, en contra de mi persona. Está en manos de la justicia el hecho de que un juez que no ha sido parcial y que lo fuimos viendo en las diferentes etapas del proceso, donde desestimaba todas las pruebas, desestimaba que Hacienda misma validara las facturas, desestimaba que no solo Hacienda, sino que la Auditoría Superior había revisado esa situación y que no había encontrado ninguna anomalía. De repente, por una consigna, bueno, se da en esta situación y hay una sentencia que pasa a otra instancia y que consideramos que al ser una autoridad imparcial no va a tener problema en valorar las pruebas que se han aportado y que han sido en tiempo, en forma y como debe de ser. Es un proceso que no se termina nada más porque una autoridad o una persona lo quiera. Hay sistemas de defensa que están en manos de los abogados. Es un proceso que no se termina nada más porque una autoridad o una persona lo quiera. Hay sistemas de defensa que están en manos de los abogados. Confiamos plenamente en la justicia de México. Sabemos que es un proceso que todavía tiene sus aristas y que tendremos que litigarlo, pero estamos tranquilos. Por el momento, usted tiene que seguir trabajando, usted tiene que seguir haciendo sus cosas. ¿Qué novedades hay de aquí a los Juegos Olímpicos? ¿Cuántos atletas clasificados en la cuestión de atletismo? Bueno, ahorita tenemos 10 clasificados. Yo creo que va a haber alrededor de 25, si no es que un poquito más, si es que logramos clasificar al relevo. Estamos trabajando muy fuerte. Tenemos en puerta un campeonato panamericano de campo traviesa. Tenemos atletas que irán a competencias donde la federación tiene injerencia directa, no solamente en inscribirlos, sino en apoyarlos. Y estamos generando ese apoyo a través de todas las instancias que permiten que el atletismo organizado en México se lleve de una mejor manera. Y claro que estamos con mucho trabajo. Prueba de ello es este medio maratón, que también es selectivo para el campeonato mundial de medio maratón. Entonces, pues eso se ve. A leguas de que hay mucho trabajo. Hemos tenido ya un campeonato nacional. Estamos próximos a tener... Este fin de semana tenemos dos eventos avalados. El fin de semana pasado hubo siete eventos en todo el país. Y cada semana serán integrando cada vez más eventos, cumpliendo con las reglas de la World Athletic y de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Y estamos generando ese apoyo a través de todas las instancias que permiten que el atletismo organizado en México se lleve de una mejor manera. Y claro que estamos con mucho trabajo. Prueba de ello es este medio maratón, que también es selectivo para el campeonato mundial de medio maratón. Entonces, pues eso se ve. A leguas de que hay mucho trabajo. Hemos tenido ya un campeonato nacional. Estamos próximos a tener... Este fin de semana tenemos dos eventos avalados. El fin de semana pasado hubo siete eventos en todo el país. Y cada semana serán integrando cada vez más eventos, cumpliendo con las reglas de la World Athletic y de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. ¿Qué le pareció este apoyo que anunció el COM, la cuestión de los padrinos del camino hacia Tokio 2020, en la contestación de Ana Gabriela Guevara, la directora de la CONADE, que pues casi abre ya una guerra vedada entre las organizaciones? Yo me reservo mi opinión porque creo que, en respecto al trabajo que está haciendo el Comité Olímpico, felicito a Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico, que en aras de cumplir con un país que requiere que el deporte siga siendo quien permee, quien derroche una situación de armonía en el país, él siga haciendo su trabajo. No así los comentarios de alguien que está obligado por los pagos que hacen los mexicanos para poder servir al deporte del país y que lo único que hacen es crear una división en el deporte, con sus comentarios que no tienen nada que ver, en lugar de sumarse al trabajo que se está haciendo, no solamente por los directivos del Comité Olímpico, los directivos de las federaciones, los padres de familia, los directivos estatales, municipales, que todo el mundo pensara que es trabajo de una persona o de una institución. No, señor, aquí trabajan los padres de familia, trabajan las escuelas, trabajan las universidades, los presidentes municipales, las instituciones del deporte de cada municipio y de todo el país, de los estados. Entonces yo sí creo que alguien que se le da la encomienda para hacer un plan nacional del deporte, se dedique a destruir lo que ya existe, se me hace una aberración. Bueno, ¿qué pasa con la cuestión de Lupita González? Parece que usted la inscribió, bueno, se inscribió en la lista, ¿cómo está la situación? Hay una situación en la... ¿Qué pasa con la cuestión de Lupita González? Parece que usted la inscribió, bueno, se inscribió en la lista, ¿cómo está la situación? Hay una situación en la que Lupita hace uso de un recurso al que tiene derecho, apela ante el TAS y, bueno, ella siente que tiene ese derecho, lo ejerce. Nosotros confiamos en que sus abogados, todavía en aras de poder lograr que ella sea exonerada de la sanción que pesa sobre ella, pues no queremos que se quede fuera, porque si la llegaran a exonerar antes de que se cerraran la clasificación de juegos y ella sigue entrenando y diera la marca que se requiere para estar en juegos, sería una injusticia dejarla fuera. Entonces, cubriendo un poco esa injusticia que se podría dar, que no se ha dado hasta que no tengamos el resultado del TAS, es que la registramos. El que esté en una lista larga no le da todavía derecho a la participación, habrá que cumplir con otros requisitos. Oiga, ¿por qué a la que ver el...